Muy bien, nueve de la mañana con treinta y seis minutos, seguimos en vivo aquí en la mañana de Impulso Ciudad y vamos a hablar realmente con un gran deportista del departamento de Rivadavia que ya regresó a Rivadavia después de su participación en el Mundial de Atletismo Senior en Málaga, España. Estamos hablando de Javier González. Javier, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, hola, buen día, ¿cómo andamos? Bien. Bien, Javier. Bueno, acá ya de regreso acá en mi tierra, así que contento, contento. Bien, ¿ayer regresaste, Javier? Ayer, ayer regresé tras un viaje largo, un viaje largo de quince horas de vuelo y una bienvenida divina de mi grupo, así que contento, contento porque me hicieron sentir realmente un campeón. Bueno, contanos un poco qué sensaciones te dejó haber participado en este Mundial de Atletismo Senior. La sensación increíble, increíble participar en un campeonato mundial máster para mí fue una meta alcanzada, algo que soñé, algo que dije, bueno, voy a decir, lo puedo realizar y bueno, gracias a toda mi gente y a toda la gente que me rodea, que me conoce, que me apoyaron y bueno, los pude realizar. El campeonato máster pasó en una gran cantidad de atletas, 8.500 corredores de todo el mundo participaron, fue increíble la convocatoria que tuvo el Mundial, ¿sí? Sí, un Mundial fue normal con muchos atletas, ya retirados, pero atletas olímpicos, tanto en velocidades como en las carreras de medio fondo. Así que fue para mí una experiencia espectacular, fuera de lo normal para mí. ¿En qué participaste? En varias pruebas, ¿no? Sí, yo había programado mi entreno y mi participación en cuatro pruebas, como ya te había contado, en los 8 kilómetros cross, en los 5.000, en los 5.000 llanes y en la media maratón. Y el 8 kilómetros cross fue en un cerro ahí, en un lugar muy bonito que se llama Torremolinos, en la parte del circuito de una carrera de aventuras, un circuito muy pesado, muy duro, y con treinta y pico grados de calor, noventa por ciento de humedad, ellos están en verano todavía allá. Y fue una carrera dura, una carrera muy dura, muy dura, en donde largábamos mi categoría de ochenta corredores. Yo terminé a los diecinueve, contento por mi rendimiento, porque corrí más o menos al nivel que yo había preparado. Lo que pasa, como te digo, el nivel del nivel europeo a la edad máster es increíble. Sí. Así que, bueno, a los dos días participé en la prueba de tres mil obstáculos de la pista, en donde habíamos treinta participantes, una prueba que normalmente no convoca mucho, porque los tres mil obstáculos es una prueba muy dura, una prueba que saca piernas, que saca condiciones para seguir. Claro. Entonces, bueno, había treinta participantes y ahí terminé décimo segundo en la categoría, o sea, de los treinta terminé décimo segundo. También siempre en lo que fue mi perfumar, mi estilo de correr, en mi rendimiento, así que también estoy contento. Y en los cinco mil llanos, los dos o tres días que había participado en la categoría, terminé décimo primero y también corrí dentro de los parámetros que yo había entrenado. Así que, bueno, terminando el día dieciséis, la media maratón me quedaba. Esta noche hubo una tormenta grande, al otro día amaneció soleado, una temperatura de treinta grados a las nueve de la mañana. Con humedad. Con cien por ciento humedad, increíble. Habían puesto, en el recorrido de dos vueltas de diez kilómetros, habían puesto seis puestos de agua, habían puesto lluvias, lluvias en un tramo de cincuenta metros, para correr a pasar algo por ahí. Así que vos te podías ir imaginando lo que era correr ahí. No, no, increíble. Para cómo hablaba la playa fue el circuito. Así que no, no pude terminar la media maratón a los catorce kilómetros. Mi cuerpo dijo, bueno, hasta acá llegamos. El castigo que me ha dado ha sido mucho. Así que, bueno, ahí nos bajamos a los catorce kilómetros. Pero muy bien. Bueno, pero qué experiencia increíble en lo personal, ¿no? Más allá del resultado final en la grilla, me imagino esos días, ¿no? Compartir con atletas de otros países, estar en ese... Algo hermoso haber sido. Claro, como yo te digo, como yo te cuento, atletas olímpicos que ya no están en las olimpiadas por la edad, pero vienen y participan acá en estos campeonatos mundiales, y vos te das cuenta del rendimiento y las condiciones que tienen. La experiencia de verte en la alargada, en lo que sea, en los 5.000, y ver banderas de Gran Bretaña, de Australia, de Kenia, predominó mucho en el nivel kenyata, en el nivel de Etiopía, muchos niveles de corredores de 45, 50 años. En el transcurso del campeonato le iba mandándoles videos y fotos a mi grupo, y decían, mira el chico, 92 años, 100 metros, 15 segundos, 0, 2. Y vos decían, ¿cómo? 92 años va a correr así tan rápido, no 100 metros. Y vos decías, y sí, porque son atletas de Japón, atletas de Kenia, que traen toda la vida corriendo, ¿entendés? Entonces, ver y ver a esa gente, vos decís, qué nivel que hay, dónde estoy, te das cuenta ahí realmente lo que es la experiencia que estás viviendo, ¿entendés? Qué cosa hermosa la que nos contás, Javier. ¿Y qué sigo ahora? Porque llegaste, ya la gente de AMEXC te estaba recibiendo, por lo que me contás, esto no creo que para ahora, sino que vas a seguir entrenando. Sí, no, no, sin duda, yo estuve en contacto con mi grupo, la bienvenida que me hizo mi grupo fue divina, 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 inesperada, porque, bueno, uno piensa, yo he ido a un campeonato mundial, he traído cuarto puesto, quinto puesto, y, bueno, los puestos que tuve ahora no son muy relevantes, pero, bueno, dentro de mi satisfacción personal fue para mí algo muy grande, porque estar entre los doce primeros del mundo para mí es una experiencia muy buena. Y que mi gente, mi gente me reciba así con tanto cariño, con tanto anhelo, ¿entendés? Fue muy, muy, muy importante esta bienvenida fue agradecerle el corazón a la gente que tengo en el grupo. Y, bueno, sí, sí, ahora ya con mi grupo, que ya he estado participando en todas las carreras que se han hecho, seguir, seguir por más, seguir participando en las maratones, ahora viene con mi grupo la Maratón Nocturna de Juli, que es una carrera muy importante de la zona este de Mendoza, de mucho nivel también, siempre tratando de estar ahí con mi grupo entre los primeros puestos, haciendo podios. Y, bueno, y ahí todo lo que se viene, por supuesto, todo lo que se viene para hacer un añorito. A fin de año nos vamos a la Maratón de Dos Ani, empieza a ser yo cuarto, que se corre el treinta y uno de diciembre, a las doce menos cuarto de la noche, el treinta y uno de diciembre. Vamos también con parte del grupo a correr esa carrera y terminamos el año allá en Córdoba, brindando, mientras corremos, ¿entendés? Recibiendo el año y corriendo. Exactamente, se larga el treinta y uno de diciembre, dos o menos cuarto de la noche. Estamos corriendo y la gente está brindando. Así se cerramos nosotros el año corriendo. Como lo hacen todo el año, lo cierran al año. Exactamente, así empezamos y hacemos el treinta y uno de diciembre. Así que Málaga, Málaga es un lugar soñado, un lugar divino, un lugar que hubo aquí hoy y lo más bueno más divino, divino, divino. Todo lindo, todo impecable. Un lugar caro, por supuesto, un lugar netamente turístico. La ciudad es toda gente de afuera. Pero bueno, con respecto a la economía nuestra, estamos medio para atrás con ese sentido. Pero bueno, disfrutamos hasta donde alcanzó la última moneda. También paseamos, conocimos y bueno, mandaba fotos y mandaba videos a los chicos de mi grupo para que vieron lo que es la ciudad. La ciudad es algo extraordinario. Es algo, bueno, habría que visitarlo para que te diera cuenta lo que te cuento. Pero bueno, la experiencia de correr lo mundial, yo quiero contagiarse a cualquier persona que lo pueda hacer. Es algo increíble, increíble, increíble. Cuando vos te pones la línea de partida y ves musculosas de distintos países con la bandera y vos decís, yo estoy acá, estoy acá, ¿entendés? Es algo muy grande personalmente. O sea, contártelo, pero vivirlo es otra cosa, ¿entendés? Vivirlo, no me saldría cómo expresarlo para que vos lo entendías, ¿entendés? Sí, sí, sí. Pero lo tratamos de entender con la emoción que lo contás y sin dudas que lo que has logrado es algo muy importante y nos pone muy orgulloso de que sea río avienses y que seas parte de un grupo de río avienses que ama tanto esta disciplina. Así que te agradecemos muchísimo esta comunicación, Javier. Y en nombre de todo Ciudad FM te felicitamos por haber participado en este certamen. Yo agradecerte a vos, a todos los periodistas de Río Avia que dieron rosca a esto para que se diera conocer también que el atletismo existe en Río Avia, como te dije la otra vez. Existe, existimos y somos y estamos, ¿sí? Ando damos somos Río Avia, ¿sí? Así que, bueno, dale. En todo corazón te agradezco esta comunicación, sacarme el aire y agradecer al municipio de Río Avia por la mano que me dio, agradecer al grupo y, bueno, no sé qué más decirte, la verdad. Totalmente emocionado, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, Javier. Y, bueno, a disfrutar ahora, a disfrutar con la familia y con los amigos. A disfrutar y a volver la rutina y estamos trabajando, así que gracias a Dios tenemos trabajo y gracias al trabajo podemos vivir. Así que dale, te mando un abrazo para vos y toda tu gente y para adelante, ¿ah? Muchas gracias, un abrazo, Javier. Chau, chau. La palabra de Javier Peteco González, destacadísimo atleta de Río Avia que forma parte del grupo AMEG, que practica el atletismo allí en el Polideportivo de Río Avia y que participó del Campeonato Mundial Máster de Atletismo para personas mayores de 45 años en Málaga, España. Compitió en cuatro pruebas, logró terminar tres de ellas, algo realmente muy valorable, consiguió muy buenos resultados compitiendo con atletas olímpicos de todo el mundo, así que algo realmente muy, muy importante lo que consiguió Javier González y lo felicitamos desde aquí, desde Impulso Ciudad y le agradecemos porque en su momento él estaba en Málaga, España y tuvo la diferencia de hablar desde Málaga con Impulso Ciudad. Nueve de la mañana, 47 minutos. Hacemos una nueva pausa aquí en la mañana de la 90.5 y al regreso seguimos repasando muchas más sorpresas que tenemos para vos.